Les presentamos el Dicho de hoy. Quien culpa no tiene... Rubor no siente. Hola familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y me encuentro aquí con mi amigo Oscar Bonfilio. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pepe. Qué gustazo tenerte aquí. Platícanos acerca de tu personaje. Mira, Rafael es un buen hombre que finalmente dueña de un taller que le da trabajo al muchacho del programa y finalmente a través del programa vas sufriendo diferentes cosas por los cuales... ¿Cómo qué cosas? Son cosas muy extrañas y muy raras de lo que provoca la droga pero no nada más en cuestiones de salud sino también en cuestiones de sociedad. Entonces, por ejemplo, tú estás muy en contra del consumo de drogas. Totalmente en contra del consumo de drogas. ¿Y qué harías para prevenirlos, para decirle a los chavos que no consuman drogas? Pues finalmente hablar con ellos y hablarles de las consecuencias de todo este tipo de actos y no nada más las consecuencias de salud sino también los problemas sociales que esto causa. Exactamente, es muy importante, una gran labor y qué gran personaje tienes. Gracias, gracias, gracias. Familia bonita del Dicho, recuerden que un Dicho al Día te da... ¡Energía! Gracias Oscar. Vente para acá que ya pusieron los sopecitos, vente. ¿Dónde están los sopes?